Me dice, bueno pues, sí, sabe usted que tiene cáncer y que con esto se puede morir. Le dije, doctor, ¿por qué es así? Le dije, ¿por qué es así? ¿Por qué me dice eso así? No es posible, me dijo que este sea otro de los casos que en el seguro les han hecho los estudios y salgan con cáncer y les digan que están libres, que no tienen nada. ¿Qué es lo que me dice? Yo pensé que era pues una infección. Resulta que fue acrecentando, fui con un doctor particular y me dijo, mira de ser un, me dijo que si ya me había hecho mis estudios y le dije que sí, que el papá Nicolás ya me lo había hecho y que había salido bien. Me mandó unos óvulos, todo muy bien, como que se cortó, como si se hubiera cortado ese flujo, pero al transcurrir el tiempo de repente empezó a salir más. Y una vez bañándome, se desprendió un coagulo. Recurro al ginecólogo ya por el lado particular y él me dice, puede ser cáncer. Entonces me voy al seguro, al ginecopediatría y diciéndole al doctor que por favor me tienen que hacer la biopsia. Se puso de una manera de, ah sí, hasta que de plano agarré, le dije, doctor escúcheme, me puedo morir, puedo tener cáncer. Entonces él se queda así y me dice, a ver, démelo, deme sus papeles, pase con la secretaria y todo y al rato le hablamos, a ver si se le hace la biopsia. A los minutos me habla por teléfono y me dice la secretaria, venga en la tarde acompañada con alguien para que le puedan hacer la biopsia. Al otro día, este, una de las ginecólogas que me hizo la biopsia me dijo, ¿qué no te habías hecho el Papa Nicolau? Le dije, sí, me lo hice en el seguro y me dijeron que todo estaba bien y me dijo, no es posible, me dijo que este sea otro de los casos que en el seguro les han hecho los estudios y salgan con cáncer y les digan que están libres, que no tienen nada. Cuando obviamente dijo eso, dije, ay Dios, no es posible, porque yo hablé y a lo mejor le dije al doctor, gracias a Dios lo, 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 pues no sé, como que entendió que me podía, que me tenía que hacer la biopsia, pero hay tantas mujeres que voltean y se van y dicen, no, pues espérese. ¿Y qué pasa? Por eso hay tantas muertes, de verdad, por eso hay tantas muertes. Ya cuando me lo detectan, era etapa tres, fui al seguro, a la clínica 500 días, me mandaron ahí para que me empezaran a programar las citas y todo. No, pues no había, no había citas, no había este, pues cuando me recibe el doctor, uno de los doctores ahí para que empezara el procedimiento para las citas, me dice, bueno, pues sí, ¿sabe usted que tiene cáncer y que con esto se puede morir? O sea, de una manera que yo agarré y le dije al doctor, le dije, doctor, ¿por qué es así? Le dije, ¿por qué es así? ¿por qué me dice eso así? Yo sé que no quiere decir que me pongan flores ni que, o sea, ni que me apapache, no, no, quiero eso, pero deben de tener más tacto, no pueden hablar de muerte, eso es lo que yo, yo pienso, ¿no? Que deberían de hablar de vida, ¿no? Porque obviamente pueden sembrar eso en la mente de la gente y a veces la gente nos morimos por pensar. Por estar pensando en eso. Y de verdad bajan las defensas y te atacan. Me fui a México, me hicieron exámenes, este, de exámenes del PET, un examen que desgraciadamente el seguro no lo tiene, pero es el de las, de lo más avanzado que hay ahorita en la medicina donde detecta todas las partes donde están los tumores, lo que hay. Decían que estaba bien, que estaba bien, que estaba bien y a los tres años otra vez empiezo a sentir un sangrado, me quedo una gota de sangre, pero ¿de dónde? Si yo ya no tenía metriz, yo tuve una esterectomía radical. A partir de ese, de ese, de ese momento me hacen quimioterapias y hasta ahorita, gracias a Dios, pues han funcionado muy bien. Qué bueno. He evolucionado, me han hecho el PET en México y me han dicho que estoy libre de enfermedad, llevo un año así. Gracias a Dios.